Desde niña me enseñaste a ser una mujer valiente Me enseñaste a caminar la vida y a hacerme más fuerte Aún recuerdo todos los consejos que me diste tú Para que no tropezara con piedras donde caíste es tú El hombre que me enseñó lo que significa el amor Esforzarte para que a mí nunca me faltara nada Gracias te doy por quererme y por cuidarme siempre Por ser ese hombre que me consiente Por darme tu apoyo y sabiduría Quisiera me dures toda la vida Y si algo más tengo que decirte Es que eres el padre que siempre quise Hiciste lo mejor que tú podías Y siempre serás el mejor papá Y ahora sé que la vida no es tan fácil, mucho hay que luchar Y todo lo que hiciste tú por mí Para que hoy yo estuviera aquí Por tu valor y protección Por ser mi héroe y mi inspiración Por no rendirte y siempre seguir Por eso yo te doy gracias a ti Gracias te doy por quererme y por cuidarme siempre Por ser ese hombre que me consiente Por darme tu apoyo y sabiduría Quisiera me dures toda la vida Y si algo más tengo que decirte Es que eres el padre que siempre quise Hiciste lo mejor que tú podías Y siempre serás el mejor papá Gracias te doy por quererme y por cuidarme siempre Por ser ese hombre que me consiente Por darme tu apoyo y sabiduría Quisiera me dures para toda la vida